Se que eres toda mía, pero te pierdo Hay exceso, exceso de amor Cuando sales a tus bolsas Me siento ajeno, casi olvidado Me siento ajeno, es un pesar Cuando pienso que este momento no va a durar De la forma en que nos viene Es imposible de aceptar Sé que te tengo hoy más que siempre Es un amor casi perfecto Pero te pierdo Dices que estando conmigo Nunca podrás querer a nadie más Exceso de amor, exceso de amor Pretendes olvidarme porque me amas Vale más tu vida que tu amor Exceso de amor, exceso de amor Estoy teniendo más que siempre Porque tus besos, mamita son más ardientes Exceso de amor, exceso de amor Amada mía Desde el primer y el abrazo Ay amor, mira como me tienes Hay exceso de amor Y es por eso que te tengo y te pierdo No pensé a Marta de esa manera Oye, con el amor no hay quien pueda Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Estamos locos de apacio con tanto exceso La relación muere por eso Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Hoy como ayer, yo te sigo queriendo muy bien Te extraño mucho mujer Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Tu amor nos entregamos, quizás te se fue de raro Por exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Hay exceso, y es por eso que te tengo y te pierdo Yo no puedo, no te va, este amor me va a matar Hay exceso y es por eso que te tengo y te pierdo He vivido pa' tenerte y perderte, pero jamás cosa linda yo dejaré de quererte Hay exceso y es por eso que te tengo y te pierdo con tanto amor Y nos estamos alejando por exceso Exceso